¿Sabías que? La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda practicar deporte o hacer actividad física al menos 150 minutos a la semana. Esto reduce el riesgo de sufrir cardiopatías isquémicas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y o cáncer de mama o de colon. Puedes prevenir estas enfermedades adoptando estilos de vida saludable. Muévete sin tabaco, camina hacia una alimentación saludable. Es tu salud, así que da el primer paso. Después del deporte, mejor sin alcohol. Tu mejor terapia es la actividad física y deportiva. Piensa en el deporte, piensa en tu salud. Plan de Intervenciones Colectivas FIC, Mogotes 2023.